Ella dijo, volveré Ten confianza, eres mi vida Ya pasó una Navidad Y otra nueva se aproxima Esperándome quedé Pues pensaba que vendrías Y resulta que aún estoy Esperando todavía Hoy como en otros diciembre Las parejas van al parque Y como ellos yo quisiera Contigo poder estar Pero sé que es imposible Pues quizás ya me olvidaste O quizás ya te encontraste Quien te quiera más que yo Hoy como en otros diciembre En otros diciembre Las parejas van al parque Y como ellos yo quisiera Quien te quiera Quien te quiera más que yo Esperándome quedé Esperándome quedé Quien te quiera más que yo Quien te quiera más que yo Quien te quiera más que yo